Los reyes un día fueron anegados en sacrificio ritual en estas ciénagas. ¡Bárbaros! Pero pareces ansioso por ver qué pesadillas aguardan más allá del túmulo, Beowulf. ¡Hemos de atravesarla! ¡Hemos de atravesarla! ¡Por las ciénagas, mi señor! ¡Hemos de atravesarla! ¡Por las ciénagas, mi señor! ¡Hemos de atravesarla! ¡No aguanto! ¡Un valor sin igual! ¡No aguanto! ¡Ayúdame, Beowulf! ¡Mi señor, debéis salvarme! ¡Hemos de atravesarla! ¡Están abatidos, Beowulf! ¡No aguanto! ¡El final es buena! ¡Lo necesito, mi señor! ¡No eres mi señor! ¡Mirad el torno! ¡Sí, mi señor! ¡No alguien se atreva a detenernos! ¡El final, cerdo! ¡En posición! ¡Ya estoy, mi señor! ¡Ya estoy! ¡Funciona! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora, mis fieles! ¡Sí! 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 ¡Eres un ejem... ¡Me superan! ¡Rápido! ¡Voy! ¡Por las tiénagas, mi señor! ¡Por las tiénagas, mi señor! ¡Este fin te va a regresar! ¡Tierra del hielo! ¡Hurra! ¡Pará! ¡Hemos de atravesarla! ¡Al golpe definitivo! ¡Hurra! 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 Es uno de los iconos paganos de los que habló la profetisa. Nos acercamos. Es una saga timadora. Por las ciénagas, mi señor. Los iconos guardan los portales. ¡Necesito, mi señor! ¡Me superan! ¡Salvadme, mi señor! ¡Mi señor, salvadme! Los iconos guardan los portales. ¡Hemos de atravesarla! Mi señor, tendréis que seguir a los trolls más allá de este mundo. ¿Queréis que os acompañe? No. Bien, espero aquí. Los dameses os seguirán, mi señor. ¡Hemos tocado fondo, veo gul! Di y nos guarde. Es un lugar maligno. Ladrones, perros y caballos. Fueron sacrificados para renovar la tierra. Temo que el lobo clame sacrificios con fines más. ¡Otra campeón! ¡Fueron! ¡Fueron! No,ーー! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Hey! ¡Fueron, va no! ¡Lo va! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Bolas, Troll! ¿No se supone que ahí solo moran los muertos? ¡El tubo! ¡Mirad ese extraño torno, mi señor! ¡Imprescindible para matar monstruos! ¡Órdenes, mi señor! ¡Mirad ese extraño torno! ¡Mirad ese extraño torno, hermano! ¡Buena elección, mi señor! ¡Higno de héroes! ¡No le defraudarán! ¡Sois un rey justo! ¡Hay un rey justo! ¡Cerrad el paso! ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Cerrad la puerta! ¡Apuestión, señor! ¡En posición! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Orden cumplida! ¡Rey Beogulf! ¡Todo Hell se levanta de sus tumbas! ¡Oh, no! ¡Líder! ¡Hurra! ¡Cerrad la puerta! ¡Ahora! ¡Sí, mi señor! ¡Muagra! ¡Samaná! ¡Hurra! ¡En posición! ¡En posición! ¡En cierre! ¡Hornor! ¡Gloria! ¡Héroe! 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 ¡Dol training! ¡Nom sed king! ¡Nom no se meten con el reino! ¡Hornor! ¡Listos! ¡Buenos, buen demonio! ¡Buenos, bien, majestad! ¡Estupida al tanto! ¡Firales abren de moro! ¡Estupida demonio! ¡Juntos! Por el destino ¡Bien! ¡Bien! ¡Conseguido! Por haz de morir ¡Oh no! ¡Hora! ¡Hora del pueblo! ¡Hora de morir! 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 ¡Que alguien no sé detenernos! ¡Hop! ¡Gelheim, socorrenos! ¡Gloria! ¡Sé un hombre! ¡Espumirá al cargo! ¡Majestad! ¡Sé un hombre! ¡Gloria! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un golpe definitivo! ¡Nodo, que me escapa! ¡Muere! ¡Estuprín, demonio! ¡Garremos todo por vos, mi señor! ¡Vamos! ¡Vamos a sus hijos! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Alguien se atreva a detenernos! Helheim, socorrenos. ¡Cofiad en nosotros! ¡Latrás veo un maldito! ¡Fueba a vuestros fieles! ¡Sé un hombre! ¡Muere, demonio! ¡Tu última voluntad, tardo! ¡Muere, demonio! ¡Siente el dolor! ¡Muere, demonio! ¡Está poseso por un demonio! ¡Es buena! Sentimos tu deseo. Muestra tu cuerda. Sabemos lo que ansías. Tu líder te fortaleza. Hazme sentir tu poder. ¡Tenerme! ¡Muere! 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 ¿Por qué te elegís mío? ¡Foder! ¡Gad el torno a la muestra! ¡Sí, mi señor! ¡Ya estoy! ¡En posición! ¡Ya estoy! ¡Juntos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante campeones! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! 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 Silencio, niño de oro. Mamá está aquí. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.